Tiro libre, ya se levanta el Jorge Pereiro, hay tiro libre, 6 minutos, descontó el señor D'Arronco, evidentemente todo el tiempo que se pierde no se descuenta, porque si se hubiera descontado todo el tiempo que se perdió, estamos pasando los 10 minutos de descuento, pero hay 6, y es muy difícil el partido ahora, están 0 a 0 Uruguayos con el ecuatoriano, la verdad que nos alunaron un gol, que yo grité con toda mi garganta y toda mi fuerza, pero lamentablemente el árbitro anuló por infracción, de un jugador del conjunto Uruguayos, va una pelota para Piquereza, fuera de la cancha, ese árbitro que va a tomar la selección ecuatoriana, cuando comenzamos ahora, ya estamos jugando el medio minuto de los primeros 6 descontados, va a venir el árbitro que va a tomar Castillo, va la pelota para Castillo, Castillo va a colocar el árbitro correspondiente a la selección ecuatoriana, ubica la pelota Castillo, Castillo por la punta, logró colocar para Lanfranco, Lanfranco tiró la pelota para Caicedo, Caicedo tiró por bajo un balón que va a sacar Uruguay por Jiménez, levantó la pelota Jiménez, Jiménez para Gómez, Gómez cabecea al medio a Pereiro, Pereiro se va a llevar la pelota, la van tocando por la punta, Traban a Martínez, se la dejó a Pereiro, que dovina, Pereiro llevó, tiró, rebotó, viene a tomar vecino, vamos vecino, ataca con Valverde, se la dio a Nández, entró Nández por la derecha, busca un centro, entró contra la área, tira un centro, entró, ¡ay! ¡Gol! ¡Norbueno Pereiro! ¡Norbueno Pereiro! ¡Pereiro! ¡Pereiro! Vino centro de Nández, la pelota al área chica, entró Gastón Pereiro y remató de cabeza, descrentando el delantero uruguayo, el tanto que va a ser seguramente el del triunfo. Uruguay 1, Ecuador 0, dejé la garganta en el alulado, acá la dejo toda porque fue un golazo, golazo Uruguay, centro de la muerte Nández, cabezazo de Pereiro, y cuando transcurren los 47 minutos, Uruguay 1, Ecuador 0, Gastón Pereiro, con gran golpe de cabeza, autor del tanto. Este vale, mírenlo de arriba, de abajo, de canto, de costado, como quieran, este vale, gran jugada de Nández, el mejor jugador de la cancha de Uruguay. Fue hasta el final de la cancha, en el final del partido, con toda la fuerza, con toda la garra, y Pereiro invadió de atrás, penota con un sombrerito, ¡golazo de Uruguay! Merecido para Pereiro, que estuvo lesionado, que volvió, que cabeceó y la colocó allí, donde no alcanzaba Ortiz, busquen el bar que quieran, Uruguay gana 1 a 0.